Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Jesús llamando a la gente les dijo Escúchenme todos y entiéndanlo bien Ninguna cosa externa que entre en el hombre puede mancharlo Lo que lo hace impuro es aquello que sale del hombre Si alguien tiene oídos para oír, que oiga Cuando se apartó de la multitud y entró en la casa Sus discípulos le preguntaron por el sentido de esa parábola Él les dijo Ni siquiera ustedes son capaces de comprender No saben que nada de lo que entra de afuera en el hombre puede mancharlo Porque eso no va al corazón Sino al vientre Y después se elimina en lugares retirados Así que Jesús declaraba que eran puros todos los alimentos Luego agregó Lo que sale del hombre es lo que lo hace impuro Porque es del interior, del corazón de los hombres De donde provienen las malas intenciones Las fornicaciones, los robos, los homicidios Los adulterios, la avaricia, la maldad, los engaños Las deshonestidades, la envidia, la difamación, el orgullo, el desatino Todas estas cosas malas proceden del interior Y son las que manchan al hombre Palabra del Señor En la época de Jesús La vida religiosa estaba guiada Por un sinnúmero de preceptos, indicaciones Que debían cumplirse Para dar cierta seguridad A que cada uno estaba cumpliendo La voluntad y el deseo de Dios Y así cumplir La alianza El vínculo De amor y fidelidad Con Dios Así entonces Los diez mandamientos Entregados por Dios En las tablas de Moisés Se habían transformado En más de trescientas Ochenta prescripciones Que debían cumplirse Al pie de la letra Todas estas O muchas de ellas Tenían que ver con gestos externos Que son aquellas cosas Que cuestiona Jesús Y han sido relatadas En el Evangelio Que hemos escuchado En la misa de ayer Todos ritos externos Limpieza De manos De utensilios De platos Etcétera, etcétera Cumpliendo así Un sinnúmero de indicaciones Y prescripciones Sin embargo Y esto es lo que cuestiona Jesús Esta especie de atención A ritos externos Podía llevar A un vínculo religioso Que terminara En una actitud de hipocresía Con la conciencia Y la seguridad Que realizando gestos externos El corazón Ya estaba Unido a Dios Sin embargo Jesús Pone una clave fundamental La vida religiosa plena La pureza Del corazón Ante los ojos de Dios Se da cuando Todo aquello Que uno realiza Apunta fundamentalmente Al bien del prójimo La clave entonces Está en un corazón Que se entrega No solo en los ritos Que se realizan Que pueden quedar En el marco externo Cumplimientos Aquí lo importante Para Jesús Es el corazón Que se entrega La pureza más grande De la vida religiosa Está allí En un corazón Dispuesto A entregarse A las necesidades Y preocupaciones De los hermanos Por eso Por eso las insistencias De Jesús Y esta es la gran Novedad religiosa Que Jesús trae Es El mandamiento Del amor Y el encuentro Con el prójimo Haciendo Del encuentro Con el prójimo Y la atención A sus necesidades La ley Principal Esta enseñanza De Jesús A ver Continúa en distintos Ámbitos Y hoy también Lo escuchamos Yendo más Al centro De la preocupación Ante un sinnúmero De gente Que lo sigue Apunta entonces Que lo más Importante Es Atender Al corazón Lo más importante Es la pureza Del corazón Y esta pureza Se alcanza No simplemente Realizando Ritos externos Para que Lo de afuera No nos contamine Sino que La pureza Del corazón Nace De una vida Convertida Al Señor Que se asienta En las buenas Intenciones El corazón Puro Es el que Transforma la vida Y transforma La vida De los demás La maldad En el corazón Es lo que Corrompe Al hombre Y es Como un virus Que contagia La maldad Que nace Que nace Del hombre Es lo que Debe ser Transformado Por eso Aquí Jesús Insiste con Esa enseñanza En la novedad De su mensaje La mirada Hay que ponerla Aquí En el corazón La recuerda La recuerda Y la enseña A la multitud Que se le acerca Fíjense el detalle Terminada esa enseñanza Jesús se va A la casa Y se reúne Solo con los discípulos Para aclararles Esta enseñanza Los discípulos Están tan acostumbrados A vivir de acuerdo A las enseñanzas De fariseos Y escribas Que son duros De entendimiento Les cuesta Comprender Que el mensaje De Jesús Y su novedad Está aquí No En el exterior De la persona Sino en el interior En el corazón Haciendo puro El corazón Se transforma La vida Y se agrada A Dios Sobre todo En la expresión Que un corazón Puro manifiesta En el vínculo Y encuentro Con nuestros hermanos Por eso Qué lindo Es pensar Cómo esta Insistencia En la pureza Del corazón Nos lleva A una devoción Tan linda Como la Del sagrado Corazón De Jesús Ahí nosotros Tenemos que poner La mirada En el corazón Puro Y lleno De amor Que Como Transmisor Natural Nos llena A nosotros Con la fuerza De las buenas Intenciones Y de la caridad En ejercicio Pidamos entonces Nosotros Entender Y comprender Esta novedad En la enseñanza De Jesús Y busquemos siempre Agradar a Dios Desde la bondad Del corazón Que se expande Hacia los demás Fundamentalmente Hacia nuestros hermanos Que más nos necesitan Hacia otros